Hay unos conceptos que hay que definir primero, hay mucha controversia entre qué es reflujo y qué es enfermedad por reflujo gastroesofágico, nosotros qué hacemos, nosotros operamos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, nosotros no operamos el reflujo. El reflujo es un fenómeno fisiológico que sabemos que puede ocurrir hasta el año de edad en un porcentaje mayor, incluso durante los tres a cuatro primeros meses de vida y que fisiológicamente va recuperándose o va mejorando a medida que la musculatura va madurando en el bebé. Entonces, al pasado los 12 meses, incluso por ahí alguien dice 14 meses de vida, solo menos de un 5% va a tener reflujo gastroesofágico fisiológico. Como vemos en esta publicación del 2020, nos especifica el número de regurgitaciones que tiene el paciente y vemos que es importante hasta los 6 meses, pero a los 10 meses disminuye considerablemente y a los 12 meses también. Y las regurgitaciones mayor de 6 que al inicio son importantes o más importantes o más llamativas, después prácticamente son cero. Entonces, recordemos este dato porque existe una entidad que es la NASGAM, que es la Sociedad de Gastroenterología Pediátrica, Patología y Nutrición, que junto a la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Patología y Nutrición, o sea, una es la americana y la otra es la europea, desarrollaron unas guías pediátricas para el reflujo gastroesofágico. Entonces, estas guías nos definen primero estos datos, ¿no? El reflujo fisiológico hasta determinada edad se acompaña con regurgitación y puede tener vómito. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es diferente. Es el reflujo que se acompaña de síntomas que alteran, afectan la calidad del paciente y que puede tener complicaciones. El reflujo refractario es aquel que no responde, o la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractario es aquel que no responde a ocho semanas de tratamiento médico. Antes se decía que era seis meses, un tiempo se dijo que era tres meses, ahora los valores bajaron hasta cuatro semanas y ahora el estándar es definir ocho semanas de tratamiento médico. Y la terapia óptima es la terapia máxima farmacológica o no farmacológica que se incluye medidas higiénico-dietéticas y posturales para decir que el paciente no responde a la terapia y que necesitamos algo más como es la terapia quirúrgica. Entonces, fundoplicatura. Hay mucha controversia de fundoplicatura porque estas mismas guías nos definen que no hay evidencia científica que defina el real beneficio de la fundoplicatura. Entonces, tenemos muchos estudios, series de casos, tenemos estudios observacionales, comparativos, muchas opiniones de expertos, básicamente de los cirujanos, pero no existe ningún estudio prospectivo randomizado que nos diga que la fundoplicatura es una cirugía efectiva para el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y justamente por esto, por los cirujanos, nunca nos hemos puesto de acuerdo en hacer un estudio multicéntrico randomizado que los clínicos nos ganan en esto. Ellos viven estudiando el reflujo gastroesofágico y cuando se encuentran frente a literatura que da datos de fundoplicaturas fallidas, entonces ahí es donde caemos los cirujanos, ¿no? Y esto, bueno, hace poco hubo una charla, si ustedes pudieron participar, del doctor Rottenberg, él dijo que no hay un estándar a pesar de que la técnica se conoce, no está estandarizado, no todos los cirujanos repiten la misma técnica, no es una técnica estandarizada. A pesar de que conocemos la técnica, cada cirujano la hace de manera distinta. Entonces, aquí hay unas recomendaciones basadas en opiniones de expertos. Las guías de la NASDAQ recomiendan tratamiento quirúrgico ante complicaciones que amenazan la vida o ante falla del tratamiento máximo óptimo médico, ante síntomas refractarios a la terapia óptima, condiciones crónicas como pacientes neurológicos, fibrosis quística y la necesidad de una farmacoterapia prolongada para controlar los síntomas. Perdón un ratito, Cintia, espérame un ratito por favor. Cintia, espérame un ratito. Cintia, espérame un ratito. Bueno, entonces, aquí está recapitulando. Las únicas recomendaciones para fundoplicatura, o sea, para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad por refugio de astrofágica, está basada en opiniones de expertos. Por lo tanto, evidencia mínima. Entonces, hay muchas controversias que siempre hay que pensarlas y responderlas. Y por eso, al haber controversias, no está claro, los libros no nos lo dicen, cuando realmente tenemos que operar el reflujo de astrofágica. Entonces, la primera es esa, ¿no? Cuando esté realmente indicado el tratamiento quirúrgico del ERGE, ¿qué exámenes preoperatorios necesitamos? Las mismas guías de la NACAM nos dicen que los niños pequeños, los menores de 5 años, mientras más pequeño el niño, menos exámenes necesitamos, porque el diagnóstico es básicamente clínico. Otra pregunta, otra controversia es cómo abordamos al paciente neurópata. La tendencia siempre era hacer fundoplicatura a todos los pacientes neurópatas, ¿no? O a pacientes neurópatas con gastrostomía. Ahora la tendencia es no, solo reflujo demostrado. Sin embargo, a veces estos estudios no demuestran el reflujo. Y el paciente, a pesar de tener una gastrostomía pura sin una fundoplicatura, puede seguir teniendo los mismos síntomas que pueden comprometer la vida del paciente, ¿no? Entonces, esto es algo controversial. ¿Cómo abordamos al paciente con atres esofágica? Recordemos que los pacientes con atres esofágica son nuestros pacientes. Nosotros los operamos, nosotros también debemos hacerle seguimiento y nosotros debemos definir en qué momento le hacemos una fundoplicatura si es que lo necesita. Recordemos que el 40% de los pacientes con atres esofágica va a tener una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y no tienen un reflujo fisiológico. Tienen el fisiológico más el patológico. Entonces, aquí hay que definir cómo lo abordamos y cuándo lo abordamos. Además, cómo abordamos el reflujo, la enfermedad por reflujo recibado. Y aquí yo voy a poner un poco, voy a mencionar un poco de cómo lo aprendí yo. Yo la primera fundoplicatura que vi, bueno, en mi residencia vi fundoplicaturas abiertas. Eran incisiones medianas, supra y infraumbilicales, ¿no? Que demoraban dos, tres horas, por ahí un poquito más. La primera fundoplicatura laparoscópica que vi, la vi con este doctor, el doctor Marcelo Martínez Ferro, en Buenos Aires. Una fundoplicatura de unos 50 minutos, 55 minutos con la gastroestomía. Y una técnica muy pulcra y el resultado estético lo vemos aquí. Me llamó mucho la atención porque yo estaba acostumbrada a ver incisiones supra y infraumbilicales. Para llegar al ya, una cirugía bastante traumática. Y ese bebé al día siguiente está alimentándose por la gastroestomía, ¿no? Una cirugía muy bonita. Prácticamente pudo decir que esta técnica, tal como la vi en aquel momento, ahora la sigo replicando. Entonces, esto es lo que hacemos ahora, ¿no? Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir al Children's Mercy de Kansas City, que es el hospital del famoso libro de Ashcraft, que ahora es Ashcraft Holcomb. Y en este hospital todas las cirugías que realizan las hacen con estas famosas incisiones o pasaje de pinzas percutables, son las stab incisions. La pinza pasa directamente sin el puerto. La única cánula que uso es la del trocómbilical. Para pacientes pequeños, maneja presiones entre 12 a 13 y podría ser 14 milímetros de mercurio. Es el anestesiólogo quien se encarga de manejar que el CO2 no se eleve. Entonces, aquí siempre va a haber en niños pequeños una coordinación perénica con la anestesióloga. Además, nosotros de tanto en tanto volteamos y miramos el capnógrafo y vigilamos que el CO2 no suba a más de 40, más de 45. Y si no, el anestesiólogo no lo está diciendo. En alguna oportunidad tenemos que bajar la presión. Pero bueno, en buenas manos de un buen anestesiólogo, la presión interdominal no debería ser un problema. Lo importante es tener un buen campo operatorio porque en fondo de aplicaturas tengo el hígado y la pared abdominal que me caen encima, no voy a poder hacer mucho. Por eso, presiones entre 12 hasta 14. Entonces, ponemos este punto percutáneo que es el famoso punto de Nakayima. Este punto hace que yo trabaje con cuatro puertos. Si yo no coloco este puerto percutáneo, tengo que ponerle un quinto puerto para levantar el hígado. Una pinza como esta que llega y se coge el diafragma, o sea, atraviesa, levanta el hígado y coge el diafragma de esta manera que el hígado queda hacia arriba. Pero este punto es muy fácil de hacer. Al inicio nos demorábamos como media hora, 40 minutos. Ahora lo hacemos en un par de minutos. Entra, coge el hiato y sale. Después, este es nuestro resultado. Dado 1, 2, 3, 4, en el T2 vamos a colocar nuestra gastrostomía, ¿no? Y este es el paciente ya con sus apósitos. Queda bien bonito. Aquí tenemos la marca del punto percutáneo. Y así queda la gastrostomía por donde. Aquí ya la fundoplicatura está esta y la gastrostomía está colocada. Entonces, ya queda esto tenso. Entonces, hay mucho publicado de esto, pero como le digo, todos son series. Tenemos la serie más larga, publicada por el Dr. Rottenberg, el 2013. Todos nos quedamos sorprendidos cuando el 2013, el Dr. Rottenberg publica 2008 fundoplicaturas, donde 286 fueron Redu fundoplicaturas, o sea, Refundoplicaturas. Mencionar que la primera fundoplicatura fue descrita por Alemania en 1991. Y el Dr. Rottenberg, dos años después, publica la primera fundoplicatura pediátrica junto al Dr. Love. El Dr. Jordison era de Alabama. Y bueno, ¿qué pasó con esta publicación? Que los clínicos quedaron espantados ante semejante número de fundoplicaturas, ya que a partir de esta publicación se empieza a cuestionar si realmente todas estas fundoplicaturas correspondían a enfermedades por reflujo gastroesofágico con indicación quirúrgica, ¿no? Porque no todos los ERGES tienen indicación quirúrgica. Entonces, aquí tenemos la casuística, mire, 0 a 6 meses, 619 casos, 6 a 12, 141 casos. Y bueno, mayores de un año, más o menos 1.000 casos, ¿no? El tema controversial era este. ¿Por qué? Porque es cierto que muchos lactantes y menores de un año van a tener un reflujo fisiológico. ¿Cuántos de estos pacientes pudo corresponder un reflujo? Y si no, por ahí también hay una publicación que dice que la edad óptima para obtener una fundoplicatura es pasada el año de edad porque el reflujo fisiológico empeora el cuadro. Y mucho de esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, al mejorar el reflujo fisiológico, va a disminuir la gravedad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. No sé si eso quedó entendido, pero la idea es que estos números son bastante cuestionados y estoy segura que si el mismo doctor Rottenberg tuviera esta cantidad de pacientes, probablemente estas fundoplicaturas las harían un número menor, pero mayores de un año. Recuerden que la musculatura aún no está madura tampoco y que a medida que el bebé crece, el esófago también, el esófago y el estómago también van creciendo. Entonces, bueno, como le dije, hay muchas publicaciones. Entonces, esta es, básicamente habla del número de regulaciones por día, como el cuadro que les mencioné, y estas son las guías que mencioné al inicio. En la actualidad no existe ninguna prueba que sea gol estándar diagnóstico para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico en infantes y niños. Y esto contradice la experiencia de adultos o de adolescentes. ¿Por qué? Porque ya está claro que la impedanciometría, antes la pedacimetría, eran el gol estándar diagnóstico, ¿no? Pero ahora tenemos algo diferente. Para pediatría, y la misma guía lo dice, no existe ningún gol estándar diagnóstico. La clínica, más los exámenes que tengamos, a veces va a ser endoscopía, a veces va a ser un estudio contrastado. Pero hacer una pedacimetría o una impedanciometría en un bebé menor de un año es prácticamente imposible, ¿no? Es algo bastante difícil, necesita mucha experiencia del que la haga y, bueno, es algo que no necesariamente nos ofrece datos exactos, ¿no? Entonces, recordar eso. No hay un gol estándar diagnóstico para infantes y niños pequeños. En conclusión, hay evidencia eficiente para recomendar la pedacimetría de rutina en el diagnóstico de GERD, de enfermedad por reflujo, en infantes y niños, ¿no? Todo esto que yo les menciono es más válido en los menores de 5 años. Entonces, bueno, aquí hay algunos puntos a recalcar, que ya los he dicho. Generalmente, el exigente reflujo se recomienda en aquellos que no han respondido a una terapia óptima. Y a veces no solo es que falle la terapia, sino que los padres no cumplen la terapia. Entonces, recordemos que aquí el niño no decide. El que decide es el que hace las cosas, el que hace las indicaciones médicas son los padres. Y otras las complicaciones que amenazan la vida, ¿no? Entonces, aquellos niños que hacen amnias súbitas, que se aspiran súbitamente, esos niños, esos niños que pueden morir de un cuadro de aspiración, esos niños tienen que operarse, ¿no? Entonces, la funda aplicatura, dicen la peroscopia, que está considerada como alcohol estándar para el tratamiento quirúrgico, en general, una revisión sistemática demuestra que en niños la tasa de éxito en promedio es de 86%. Y que esto en relación a mejoría completa de los síntomas. Y que la tasa de REDU, Fundo Aplicatura y de REDF, Fundo Aplicatura, es del 12.2%. El riesgo está incrementado con edad menor de un año y con hermediata asociada. Entonces, indicaciones, ¿no? Bueno, ya más o menos las hemos dicho. Herge refractor al tratamiento médico. Herge con aspiración recurrente. Episodios de apni para reactividad bronquial. Tenemos, vamos a ver muchos niños que tienen asma, sin historia de asma familiar y sin historia de otros factores de riesgo para asma. Entonces, ese asma, que no sabemos por qué lo tiene un niño, incluso a veces son niños adolescentes que empiezan a desarrollar asma, o sea, como que un inicio un poco tardío, sin ningún otro antecedente alérgico. En esos niños hay que estudiar el reflujo porque puede ser la causa de esta hiperactividad bronquial que va a llevar a la secuela neurológica. Esto ya está controversial. Pero es Herge asociado a secuela neurológica, ¿no? Nueva ansia pondural, esofagitis, estenosis estofágica o puede ser esofagitis hemorrágica. Hemos tenido varios pacientes que llegan por episodios de hemorrágica estival, te ponen en la secuela neurológica, tiene una esofagitis importante, incluso consangrado. Se les hace la fundoplicatura y esto en cuestión de tres semanas, cuatro semanas, y prácticamente mejora bastante. Los posoperados de tres esofágicas, los neurológicos, la hernia diatal congénita y la hernia diatal adquirida. Entonces, estas son básicamente las indicaciones. Los principios quirúrgicos son los mismos de la cirugía abierta. ¿Qué significa esto? Significa tener un buen segmento de esófago intraabdominal. Nosotros vamos a ver, nuestros pacientes con atres esofágicas sobre todo aquello, sé que hemos hecho una anastomosis en un gap, en una brecha mayor de dos centímetros, esto no va a existir, va a estar elevado, ¿no? Porque en la cirugía esto se eleva. Entonces, vamos a tener que nosotros volver a crear el esófago intraabdominal. En los más pequeñitos, este esófago intraabdominal puede medir entre dos a tres centímetros. En un niño grande puede medir entre cuatro a cinco centímetros. Entonces, recordemos que este es un principio muy importante. Un buen, una buena distancia de esófago intraabdominal, no hay un estándar para cada niño porque cada niño es diferente y según la edad en que hagamos el procedimiento, vamos a ir como que viendo cuál es, decidiendo qué cantidad de esófago intraabdominal le vamos a dejar. Lo otro es, vamos a usar en la fondo aplicatura el fondo gástrico es muy importante la sección de los vasos cortos. Aquellos que hacen fondo aplicatura sin sección o con mínima sección de los vasos cortos no están haciendo una fondo aplicatura de manera correcta. El tercer principio quirúrgico es la disección del hiato a nivel posterior. El hiato, que son los pilares del diafragma, deben disecarse y debe cerrarse, cerrarse con un punto. Cuando no hacemos esto, esto se va a subir y a veces con la misma bufanda se va a elevar y además podemos tener reciba reflujo. Entonces la posición depende del tamaño del paciente. Si tengo un niño bueno de un tamaño importante, probablemente un madre de unos 15 kilos, lo ponemos en el extremo de la mesa. El cirujano va a los pies, el anestesiólogo y el monitor, la torre de la paroscopía va al frente, pero si tenemos un bebé menor de un año lo vamos a atravesar en la mesa quirúrgica como estamos viendo aquí y nosotros vamos aquí, el anestesiólogo al costado y la torre va a este lado. Entonces depende del tamaño del paciente. Entonces anteriormente, yo cuando estuve en Kansas City, todas las fundoplicaturas se hacía con guía de bujías. Nosotros ya no colocamos bujías, al inicio intentamos colocar como que dos ondas folia y durezas a la vez para simular una bujía. Aquí están los tamaños recomendados de las bujías, pero ya no lo hacemos. Ahora la tendencia es realizar un floppy nice, un nice bastante amplio, donde la bufanda quede amplia, entonces con eso ya no necesitamos bujía porque cualquier bujía va a pasar en un floppy nice, incluso una de 40 para un niño pequeño. Entonces ya esto de la bujía está omitido, ya no se necesita, pero era algo que anteriormente se realizaba de rutina. Como dije, esta es la cirugía que ponemos, que realizamos, son cuatro puertos, trabajamos con estos dos y el ayudante nos ayuda a traccionar el estómago o a presentar los vasos cortos con esta pinza diseñada. Es imposible hacer una fundoplicatura con tres puertos. El estándar es usar cinco puertos. Aquí usamos cuatro porque tenemos esta sutura percutánea que nos está presentando el hígado, que es este, el punto de Nakayima, que es solo una sutura percutánea que va de pared, yato, y sale por la pared, pero del lado contralateral, del lado derecho. Entonces, si no tenemos este punto, la suspensión hepática la hacemos con una pinza, como dije, una pinza que atraviesa. Esto puede ser una clinch, una pinza, son pinzas traumáticas. La idea es coger el hígado esofágico y ahí nos quedamos y aquí vemos el esófago y el estómago. Entonces, lo que viene es disecar el esófago. Nosotros, bueno, yo siempre empiezo la disección de los vasos cortos. O sea, empezamos del lado izquierdo, de ahí nos vamos al derecho, y de ahí nos jalamos la bufanda, todo por el lado derecho. Lo que mucha gente hace es esto, empieza del lado derecho, de ahí se va al izquierdo, y de ahí regresa al derecho. Entonces, yo personalmente ni siquiera miro esto. Me voy directo a los vasos cortos, dice con los vasos cortos hasta el pilar izquierdo, el diato esofágico, y de ahí me voy al lado derecho, y cuando ya tengo el lado izquierdo disecado, del lado derecho voy a ver perfectamente esto, y crear la ventana retroesofágica. Entonces, aquí hay un vasito, que es una ramita, que podría contribuir a la arteria hepática, y tratamos de no seccionarla. Alguna vez la vamos a ver muy finita y muy insignificante, y la podemos seccionar, pero otras veces las vemos, las vemos de un tamaño importante. Lo que hacemos usualmente es trabajar por encima de ese vasito. Si trabajamos abajo, nos podemos ir muy abajo, a la curvatura menor del estómago. Entonces, este vasito también me sirve de referencia para trabajar en esta zona. Una vez que yo secciono el ligamento gastrohepático, me voy a tratar de identificar el pilar, este pilar, aquí ya está todo disecado. Entonces, aquí trato y lo voy a tener que divulsionar, con la pinza, divulsiono hasta ver el pilar. Después, como ya dice que el lado derecho, voy a encontrar el paso de un lado al otro, pongo mis dos pinzas, las separo, y ahí creo el espacio retroesofágico, y ahí se va a dibujar de manera espontánea los dos pilares del diafragma. Entonces, aquí, pilar derecho, pilar izquierdo, y siempre hay que poner un punto. No tan pegado, porque puede darme divfaje en el posoperatorio, puede ser a este nivel. Y después, ya por este orificio, me dedico a traer mi fondo gástrico. Entonces, aquí se ha pasado, y el fondo gástrico, hay una maniobra, que se llama la de shoe shiner, la del limpiador de zapatos, que lo que hace es que esto y esto se muevan de un lado a otro de manera muy libre, que tenemos los vasos cortoseccionados. A mí me gusta poner esta cinta. Esta cinta puede ser una cinta umbilical, una de estas cintas arteriales. Yo lo que hago es corto el extremo del guante, el extremo del ladito del guante, lo corto, lo meto, y mi ayudante me va a traccionar. Entonces, a mí esto me ayuda muchísimo, me ayuda a levantar el esófago y a definir dónde está la unión esófago-gástrica. Pero para definirla en el momento que yo haga la fundoplicatura. Porque si yo no pongo esta cinta, el esófago se me puede subir, se me va a subir. Entonces, esta tracción del esófago hacia abajo me ayuda a presentarme bien y a asegurar, a mantener durante mi cirugía mi esófago intraabdominal. Esta es la que le digo, el flopinicen. Este es mi esófago, el fondo derecho, los vasos cortoseccionados, el fondo ya ha pasado por el lado derecho, el fondo izquierdo, y el flopinicen es aquel en el cual, por este orificio, este triángulo que queda acá, yo puedo pasar otro esófago. Por lo tanto, en una fundoplicatura normal debería yo poder tener atravesados dos esófagos. Obviamente no hay dos esófagos, pero es mi referencia para hacer mi flopinicen. Esto nunca debe quedar muy ajustado. Cuando se ajusta, estos niños van a ser muy fágiles. Mi primer punto es como el de aquí, estómago, estómago. Yo no tomo ni el pilar ni el esófago en el primer punto. Es más, yo no fijo en ningún punto al pilar y al inicio cuando lo hacía se me malacomodaba la fundoplicatura y era un punto como que no me gustaba, distorsionaba un poco la anatomía. Entonces, después del primer punto, sí voy a poner dos puntos, uno por arriba y uno por abajo y este punto va de estómago, esófago, estómago. Este ya se colocó y listo. Este punto debe quedar más o menos a nivel de la unión esófago-gástrica. Esta sutura que colocamos es poliéster. Si es un bebé menor de un año puedo ponerle un poliéster 3-0. Si es mayor de un año a todos, incluso a los de 17 años se les pone un poliéster 2-0. El poliéster es una sutura polifilamento no absorbible. Entonces, aquí tenemos el aspecto de la fundoplicatura. Podemos tener varias imágenes, pero todas nos quedan un poco lateralizadas a la derecha y la idea es que no quede muy ajustada. Tuvimos un paciente que tuvo una fístula gastroesofágica, perdón, una fístula tráqueesofágica recibada en que hice una fundoplicatura debe haber quedado un poco tensa, sobre todo porque le hicimos la gastrostomía, el paciente era bastante pequeño y el paciente empezó a tener mayores síntomas relacionados a la fístula tráqueesofágica. Esta funda estaba más ajustada, tuvimos que entrar a los 10 días y soltar esta bufanda y la dejamos como un tal, ¿no? La dejamos como una fundoplicatura de tal abierta. Pero bueno, entonces, aquí probablemente en esa cirugía, a pesar de que no tuvimos la impresión de que quedara ajustada, es posible que la gastrostomía haya tensado más el lado izquierdo de la bufanda. Entonces, es muy importante en todos los casos dejar un flopinice, ¿no? una bufanda bastante amplia. Aquí tenemos la gastrostomía, nosotros ponemos a todos los pacientes les ponemos botón cuando lo tenemos, claro que sí, y ponemos dos puntos percutáneos, uno a cada lado y al inicio hacíamos una jaretita, tratábamos de exteriorizar un poco el estómago y ahí luchábamos contra la incisión de 3 o de 5 milímetros para hacer una jareta y ahora ya no, ponemos dos puntos percutáneos y el balón me va a llevar la pared hacia arriba y en realidad no pasa nada, la idea es que la incisión del estómago sea muy justa, una incisión de unos 4 milímetros si es posible y el botón va a entrar, el botón suelo colocarlo con una sonda canalada para que entre una sonda canalada como si fuera una guía. Entonces, aquí tenemos el aspecto de nuestros pacientes, aquí estoy colocando trocares a todos los puertos que lo hago en los niños más grandes cuando en este no. Personalmente, nosotros tenemos esos trocares que tienen, ahora vienen esos trocares con balón que se fijan muy bien y que no se desplazan. Nosotros, bueno, siempre hacemos esto, colocamos una sonda foley y la sonda nos ayuda a fijar el trocar para que no se esté deslizando. Entonces, como dicen, es mejor tomarse su tiempo antes de la cirugía y fijar bien tus trocares a estar perdiendo los trocares a cada rato, sobre todo para las cirugías prolongadas. Entonces, tiempos operatorios, al inicio es una fundoplicatura, las primeras que hice con el doctor Cifuentes en el hospital del niño de Breña duraban 4 horas, 3 horas, ahora las hacemos en 60 minutos y una fundoplicatura con gastroestomía puede durar entre 75 a 120 minutos. Entonces, son cirugías que ya son más rápidas, se hace la misma cirugía, se repite la misma técnica en todos los casos, solo los niños muy grandes, puede ser que requiera o un niño reoperado de alguna cosa, puede ser que requiera algo más, que sea más laboriosa la disección de los vasos cortos, de lo contrario no es así. Entonces, el tiempo operatorio puede ser más grande, es más largo en los niños que ya tienen gastroestomía, hay una gran tendencia de los gastroenterólogos a colocar las gastroestomías endoscópicas percutáneas y son niños que bueno, que después de la gastroestomía su reflujo se hace muy evidente. Entonces, en esos pacientes generalmente no descolgamos la gastroestomía, solo lo he hecho una vez, pero la mayor parte de veces estamos como que va paseando de un lado a otro la gastroestomía y así la cirugía un poco más larga. El niño con la tresisofágica como le dije no tiene un esofo intraabdominal y puede tener buen grado de esofagitis. Significa que toda esa unión gastroesofágica que hemos visto muy bonita en las fotos que les he mostrado está congestiva y hasta sangrante. Entonces, la esofagitis la periesofagitis hace que la cirugía sea más difícil. Hicimos un redu en un paciente y hicimos una apertura de lo que les dije de una de una fundoplicatura en una fístula que quedó ciertamente ajustada. Tuvimos un paciente que nos vino fundoplicado del norte y que tuvimos que hacerlo lo hicimos muy bien por la peroscopía. Entonces, lo que les quiero mostrar es que ninguna de estos pacientes ningún paciente ha tenido una fundoplicatura abierta. La peroscopía es el gol estándar para la cirugía del yato esofágico y de la pelvis de un extremo o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para esas cirugías la fundoplicatura la peroscopía sirve muy bien. Por eso, el éxito de los urólogos con la cirugía la peroscópica y sobre todo la robótica porque se van hacia la pelvis. La cirugía digamos del abdomen en medio se hacen por la peroscopía pero la mayor ventaja está en las cirugías que están en el yato o hacia la pelvis. Entonces, aquí tenemos un paciente otro paciente atravesado en la mesa quirúrgica ¿no? Básicamente este paciente lo muestro esta es una cirugía del hospital del niño de Breña no había botón de gastrostomía no había sonda de gastrostomía esa de silicona pues no pasa nada le ponemos una sonda Foley hacemos los mismos puntos percutáneos es cierto que no se amarran al botoncito de gastrostomía pero la idea es fijar el estómago o la pared ¿no? No tengo que fijar el estómago o la sonda la sonda debe entrar y salir con su baloncito y el balón la va a fijar entonces esto es lo mismo cuando no tenemos recursos un solo una zona cánula miren aquí no hay más trocares ¿no? porque la clásica es que te digan no doctora no hay trocares de tres no hay trocares de cinco bueno pues no necesitamos trocares ¿no? pero claro esto tampoco lo vamos a hacer de inicio ¿no? esto es es como que una curva de aprendizaje y es una línea en el tiempo entonces ahora la cirugía se puede hacer así y cuando no hay pues no hay y si si se tiene la técnica el instrumental pues se puede hacer y la gastosomía se puede hacer muy bonita de esta manera entonces síntomas respiratorios como les mencioné esas toses crónicas esas asmas o toxinas bronquiales y esas neumonías recurrentes tres episodios de neumonías al año son asociadas a reflujo son criterios para fundoplicatura de NICE entonces la tasa de éxito la tasa de mejora de estos síntomas respiratorios en pacientes en quienes se demuestra enfermedad por reflujo es mayor del 90% y sobre todo incrementa mucho la calidad de vida de estos pacientes sobre todo en los pacientes neurocomunas entonces algo que los clínicos no no definen es esto la calidad de vida de los pacientes mejora mucho después de la fundoplicatura la tasa esofágica y reflujo entonces como les dije en la tasa esofágica el esófago es más corto el ángulo de gis es más obtuso la motilidad está alterada porque el esófago ya viene dismotil no hay un trastorno de dilución que acompaña el esófago hay una innervación y hay una irrigación alterada en los pacientes con la tasa esofágica por lo tanto es esperable que hasta 40% de los pacientes tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico recuerden que el 95% de los pacientes van a tener reflujo fisiológico si le sumamos ese 40% con ERGE con enfermedad por reflujo gastroesofágico tenemos un porcentaje muy importante cuando operar el reflujo en la atriz esofágica ya hemos visto que el pico máximo del reflujo fisiológico llega a los cuatro meses si es posible que el paciente se opere después del año es mucho mejor porque la musculatura está madura y la tasa de REDU fundoplicatura es muy baja pero si no podemos esperar el año porque el paciente tiene síntomas importantes sobre todo síntomas respiratorios que son los que suelen acompañar a los pacientes con atriz esofágica tratemos de operarlo después de los cuatro meses y si no podemos porque los síntomas son apnea y comprometen la vida pues nada lo tenemos que operar antes pero el paciente con atriz esofágica que operamos antes del año le tenemos que aclarar a la familia que hay un buen porcentaje que es alrededor de un 12% a 15% en los más pequeños que va a requerir una red fundoplicatura y no les digo un 90% le digo solo un 15% entre 12 y un 15% entonces tampoco es que sea un montón pero esas redes fundoplicaturas son todas o casi todas en niños pequeños entonces la tasa de fundoplicatura en atriz esofágica varía entre 10 a 45% nosotros en un porcentaje mínimo en el niño de San Borja hacíamos un poquito más porque teníamos un seguimiento mayor de los pacientes con atriz esofágica y en el niño de Breña prácticamente no las hacemos hace poco hubo un paciente que había tenido atriz esofágica tenía más de un año pero también tenía una hernia tal que se le hizo una fundoplicatura pero pasó el año de edad pero este era un niño con muchas malformaciones sociales entonces es muy baja la tasa de fundoplicatura que realizamos en realidad entonces el ERGEN infantes no responde igual a medidas no medicamentosas estándares como el especial de leche y medidas posturales por lo tanto estos pacientes van a requerir van a ir más a cirugía entonces nuevamente volviendo a las guías que dice de la de las guías de NAFGAR en relación a la atriz esofágica entonces dicen que la prevalencia del reflujo de atriz esofágicos es de entre 22 a 45% especialmente las atriz esofágicas tipo 1 con atriz sin fístula en quienes el reflujo se va a dar en el 100% y después una reciente revisión sistemática establece que la necesidad de cirugía antirreflujo con máxima falla de tratamiento médico falla en la ganancia de peso y eventos que comprometen la vida y bueno y también aquí hay otro atriz esofágitis con estenosis anastomótica recurrente en estos pacientes vamos a tener que hacer fundoplicatura entonces hemos tenido pacientes operados de atriz esofágica que hacen estenosis esofágica y esos pacientes los conocemos todos generalmente hasta un 25% va a hacer estenosis esofágica y si vemos este 25% casi el 100% ha tenido una dehiscencia parcial una fuga anastomótica la incidencia de dehiscencia de anastomosis es de un 25% en todas las atriz esofágicas operadas probablemente ese 25% se corresponde al 25% que va a ser estenosis esofágica ¿qué es lo que pasa? si tenemos un paciente supongamos que no tiene malformaciones asociadas que lo vemos que un paciente a término eutrófico que no hizo dehiscencia de anastomosis ¿no? tenemos el control radiológico que no hizo dehiscencia de anastomosis y hace estenosis esofágica probablemente se va a dilatar una vez un par de veces pero ya nosotros de inicio estamos alertas porque ese paciente probablemente tiene una enfermedad por reflujo estenosis esofágica porque un niño que no tiene factores de riesgo por estenosis esofágica ¿por qué hace una estenosis esofágica? entonces ojo con las estenosis esofágicas el año pasado encontramos un paciente que la cancerenterólogos habían dilatado quince veces una estenosis esofágica quince veces y nos piden la fundoplicatura no hay necesidad de esperar quince veces ese niño había sido un long gap y la tercera vez fallida para la necesidad de la cuarta vez ya podíamos estar pensando en una fundoplicatura entonces a veces los gastenterólogos se entercan en el tema de las dilataciones y se olvidan que la causa de la estenosis es el reflujo o el reflujo es el mayor contribuyente a la estenosis entonces aquí viene el tema de los neurológicos que por ahí pide una pregunta los neurológicos ahora la recomendación es demostrar el reflujo entonces demostrar aquí generalmente los neurológicos son niños grandes los que vemos los secuelados si es un niño mayor de cinco años probablemente tenemos que hacer una peatimetría al menos para demostrar el reflujo sino evidencia endoscópica de esofagitis o estenosis esofágica o sangrado para demostrar el reflujo a veces el estudio contrastado no puede hasta demostrar una hernia tal que lo hemos visto en varios pacientes neurológicos el tema es los más pequeños por ejemplo un bebé que tiene una asfixia al nacer y que tiene síntomas respiratorios recurrentes todos conocemos hemos visto a esos pacientes en sus hospitales ese niño a mi parecer no tenemos que demostrar nada y a las guías nos han dicho más de nos han dicho que ningún estudio es estándar para el diagnóstico niños pequeños número uno número dos ese niño si tiene más de tres episodios de neumonía al año o una hiperactividad bronquial que no mejora ese niño es un reflujo de todas maneras entonces ese niño de repente al año lo podemos estar operando para no ir así como que muy agresivos pero nosotros en el hospital tenemos niños de 15 años de 17 años con pulmones donde bronquietásicos pulmones fibróticos con fibrosis pulmonares marcadas con lobectomías entre el de tórax y le hace lobectomía y al año tiene que hacer otra lobectomía entonces no hay necesidad de esperar tanto en esos pacientes neurológicos esas asfixias perinatales neonatales perdón que después van a ser paralisis cerebrales infantiles no hay necesidad de maltratar de quitarle calidad de vida al paciente entonces los que van a favor de la fundoplicatura en niños neurológicos han demostrado bueno han sugerido y bueno básicamente son encuestas a cuidadores y a padres que mencionan que la calidad de vida del paciente neurológico mejora con la fundoplicatura y mucho más la calidad de vida del cuidador porque si nuestros pacientes hay que estarlos aspirando cada rato hay que tenerlos en una posición están comiendo y se les regresa la comida y bueno y así tengan gastrostomía la gastrostomía realizada en un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico solo va a empeorar al paciente no lo va a mejorar entonces aquel paciente que le hacen una gastrostomía y síntomas respiratorios aumentan ahí no hay nada que pensar esa es una enfermedad por reflujo gastroesofágico pero lamentablemente como las guías no establecen eso nuestros gastroenterólogos nuestros pediatras no nos mandan a los pacientes entonces ahí tenemos que poner todo en una balanza y tomar una decisión con la familia porque estos pacientes neurológicos a quienes les hemos hecho fundoplicatura siempre nos dicen que está mejor que de 13 episodios de neumonía al año tienen uno o no tienen y que su hiperactividad bronquial mejora significativamente hay que tener cuidado con los pacientes que tengan trastorno de iglución importante esos pacientes con trastorno de iglución no de gluten y del cuello digamoslo así del esófago se pasa la saliva hacia la tráquea entonces en esos pacientes no sabemos si hay reflujo o no sabemos ese trastorno de iglución pero bueno lo indicamos hacer su terapia de iglución y vemos cómo se comporta si siguen los síntomas pues ya eso es reflujo y si es un niño grande y le podemos hacer pedachimetría enhorabuena debería salir pero tenemos pacientes con episodios de neumonía más de 3 al año con gastroestomizados que le hacen pedachimetría si vienen normales y que no quieren la fundoplicatura y le hacemos la gastroestomía o le hacen la gastroestomía endoscópica y los pacientes simplemente empeoran entonces estos son nuestros neurológicos además de lo que les dije el otro tema es la postura ¿no? estos niños tienen ascoliosis posturas bien anómalas vienen con gastroestomías ya realizadas por una endoscópica percutánea entonces aquí tenemos nuestros pacientes vean esta gastroestomía perfectamente localizada en epigastrio ¿no? bien linda no la descolgamos trabajamos de un lado a otro ahí sufriendo la cirugía cirugías que son un poco más largas pero logramos hacer la fundoplicatura y la calidad de vida del paciente mejoró bastante este es un niño que le han hecho una gastroestomía abierta este es un niño que reoperamos este es el niño que les mencioné que había sido operado en el norte este es otro paciente este paciente fue muy difícil básicamente por la postura pero logramos hacer la fundoplicatura y dejarle su gastroestomía entonces el tema de los neurópatas nosotros deberíamos hacer un seguimiento a estos pacientes y de pronto hacer una publicación el tema es que de inicio ya no nos dejan hacer entonces ahí hay serios serios limitantes como me dijo el doctor Rotterman en su charla el otro día antes hacíamos muchas fundoplicaturas ahora hacemos mucho menos bastante menos justamente a raíz de las guías estas y el tiempo nos dará la razón de que vamos a volver a hacer más fundoplicaturas porque los síntomas respiratorios alteran mucho la calidad de vida del paciente y sobre todo comprometen la vida del paciente entonces ni se han fallido no sé si alguno de ustedes escuchó el doctor Juan Tobar del hospital de la paz de Madrid él era un acérrimo él insistía en que la fundoplicatura no debía realizarse en niños menores de un año porque el reflujo fisiológico confunde y empeora la enfermedad por reflujo que de repente no va a requerir el aislamiento médico entonces su su recomendación era que si tenemos que hacerlo en una edad pronta ese niño muy probablemente va a tener que tener una refundoplicatura y que las decisiones pues definitivamente deben ser individualizadas entonces aquí tenemos una publicación de fundoplicatura realizadas en niños menores de un año habla que la necesidad de refundoplicatura sube hasta el 18% en esta serie pero el rango registrado en la literatura oscila entre el 3 al 15% aquí habla de los beneficios pulmonares mayor en los niños neurológicos y bueno la hernia es algo que no está cuestionado la hernia definitivamente hay que reducir la hernia cerrar el yato que a veces no vamos a poner un punto generalmente en una hernia vamos a poner tres puntos cuatro puntos generalmente casi todos en los pilares posteriores en el pilar posterior muy pocas veces hay necesidad en hernias gigantes de colocar un punto en el pilar anterior o dos pero generalmente la hernia se cierra en pilar posterior y no necesita mayas la mayoría no necesita mayas bueno aquí tenemos un ejemplo de una hernia tal la hernia tal obviamente se opera a cualquier edad aquí tenemos este es el paciente mire no me equivoqué hace un ratito es el paciente que vino operado una fundoplicatura abierta operada en el norte aquí vemos casi la muesca de la bufanda está ascendida el estomago llega hasta aquí vemos la muesca de la bufanda entramos soltamos todo y le rehicimos la fundoplicatura y nunca más tuvo síntomas complicaciones las complicaciones de la fundoplicatura además de la que les he mencionado de la disfagia o desplazamiento de la bufanda estas dos generalmente están relacionadas a técnica quirúrgica recurrencia reflujo puede ser hasta un 12% van a necesitar una fundoplicatura pero la mayor cantidad de complicaciones están relacionadas a la gastrostomía entonces aquí tenemos una gastrostomía con una peritonitis láctea podríamos decir hubo una perforación al colocar la sonda alguien intentó dilatar el orificio perforó y le empezaron a dar leche directamente a cada vida entonces bueno básicamente quiero mencionar que la seguridad del paciente es lo más importante todos estos procedimientos se consideran van de menos complejos a más complejos la fundoplicatura se considera un procedimiento complejo solo el tiempo va a determinar quién va a ser una fundoplicatura no deberíamos hacer fundoplicatura si no tenemos la experiencia necesaria y sobre todo no tenemos el equipamiento necesario entonces yo siempre menciono esto yo agradezco a mis dos al mamá si se puede decir así o a mis dos escuelas el niño hebreña con nuestros maestros el doctor Trigosos y Fuentes el doctor Durán el doctor Tabuche el doctor Rodríguez y bueno el niño de San Borja la diferencia entre ambos hospitales es que este hospital está dirigido por pediatras y los pediatras no nos mandan a los pacientes este hospital está dirigido por cirujanos en un hospital quirúrgico y tenemos a los pacientes entonces muchas gracias pues también a los pacientes gracias si alguien tuviera alguna pregunta doctora sí le transmito las preguntas que han hecho por el chat para que pueda absorberlas le dice buenas noches recomienda la realización de fundoplicatura en todos los pacientes con problemas neurológicos ¿a quiénes se les realiza gastrostomía para alimentación? sí en realidad antes pensábamos eso hacer a todos los neurológicos yo pienso que la mayoría va a necesitar una fundoplicatura pero hay que individualizar ¿no? hay algún paciente neurológico varios pacientes neurológicos que no van a necesitar fundoplicatura asociado a gastrostomía personalmente yo sí las sugiero o sea yo sí las haría ¿no? porque porque la calidad de vida va a mejorar mucho y porque la técnica que le voy a ofrecer va a ser una buena técnica el problema es cuando no se hace la técnica correcta y ahí empiezan los problemas relacionados a la morbilidad por la bufanda gástrica entonces en realidad de inicio hay que individualizar cada paciente y evaluar para mí el principal síntoma de necesidad de una fundoplicatura es la cantidad de episodios respiratorios que tienen por año entonces tres episodios para mí ya necesita una fundoplicatura pero bueno esto hay que comentarlo con la familia y con el médico tratante obviamente ¿no? Ok doctora también pregunta ¿qué criterios debe tomar en consideración al momento de rehacer una fundoplicatura y en qué casos deben ser referidos a un instituto? para rehacer la disfagia o sea si mi bufanda me ha quedado muy apretada y el paciente está con disfagia incluso con cialorrea está claro que hay que soltar esa bufanda y rehacerla ¿no? entonces depende más que todo si en qué momento se presentan la digamos los problemas si son postoperatorio inmediato o mediato si el paciente tiene disfagia entonces eso está relacionado a la cirugía pero si el paciente se sana mejora todos sus síntomas y vuelve de repente después de seis meses o de un año con síntomas ese es un reflujo recurrente y ese definitivamente se tiene que operar entonces depende el criterio básicamente es el momento en que se presentan los síntomas si esto está muy ajustado si este paciente está con disfagia pues ya no hay que esperar mucho y si el paciente tiene síntomas tardíos o sea después de un tiempo de mejora es que esa esa fundoplicatura ha fallado en el tiempo ¿no? entonces a ver creo que hay otra pregunta sí doctora alguien levantó la mano he visto acá ah no Erika creo que levantó la mano sí así de ser me indica que hagan la pregunta por esta pero creo que más directamente lo preguntó en vivo doctora buenas noches la pregunta es si es que solo los criterios de neumonías a repetición deberían ser considerados tenemos un paciente con antecedente de atresis sofágica que fue dado de alta al a portaje cumplir 3 años ya debe estar cumpliendo 4 pero es un paciente que se le realizan dilataciones con balón por estenosis a repetición unas 4 5 dilataciones en un periodo de 6 meses también tiene soba recurrente ha tenido una hospitalización por neumonía y a pesar de eso hasta el momento no lo han considerado como candidato para cirugía antirreflujo en este caso este niño es multioperado ha sido portador de ostomía se le hizo de licencia de anastomosis en fin ha tenido 16 cirugías a lo largo de la vida un abdomen congelado por un tiempo es un abdomen bastante maltratado en este paciente también consideraríamos hacerle una cirugía de inicio bueno ese paciente está muy difícil primero cuando se le operó la crisis isofágica al nacer si fue al nacer la fundoplicatura debió hacerse pues a la tercera o cuarta necesidad de dilatación ¿no? porque si se le dilata cada rato ¿qué calidad de vida tiene ese paciente? ese paciente no tiene calidad de vida cada tanto está regresando al hospital ¿no? para su dilatación ese paciente no come por boca me imagino que tiene una gastrostomía o de repente come por sonda que la sonda todos sabemos que ningún paciente tiene la sonda más de tres meses ¿no? puesta ¿no? así sea de silicona y este y bueno entonces ese paciente depende de cuándo fue la última cirugía nosotros tuvimos un paciente multioperado de cirugías abdominales pero este fue una hernia y bueno lo operamos ahí en San Borja no sé si estabas tú Cintia y este paciente entramos por la paroscopía liberamos a herencias nombramos cuatro horas en total liberamos a herencias y llegamos al yato porque si este paciente no ha tenido ninguna cirugía de yato previo ese yato está virgen entonces solo se trata de vencer las herencias y tú no necesitas ver todo el abdomen necesitas ver del estómago para arriba entonces es posible que si se pueda por la paroscopía ¿no? pero bueno como por ahí he leído ese paciente pues si debería ser referida a un lugar debería manejarse en un lugar donde se pueda realizar ¿no? pero bueno está en el hospital el niño yo no conozco a ese paciente pero si ese niño deberíamos intentar ahora ¿cuándo fue la última cirugía abdominal? ese es importante la última restitución ha sido hace un año próximamente quizá un poco más ¿no? la próxima vez más de un año esas adherencias están más laxas y no necesitamos trabajar a nivel de la restitución necesitamos trabajar arriba ¿no? entonces entre comillas podríamos intentarlo ¿no? bien gracias a ustedes ahí hay una pregunta del seguimiento el seguimiento de sí doctora esa pregunta es muy interesante cuando yo empecé haciendo las fundoplicaturas yo a todos los pacientes les pedía una radiografía contrastada al mes de la cirugía pero bueno ahí era un poco para conocimiento mío ¿no? era un poco para aprender cómo iban estos pacientes después después de de un tiempo dejé de pedirles esto porque obviamente irradiamos al paciente y ante la evidencia clínica evidencia de mejoría clínica ya dejé de hacerles esto pero sí al año le pedía al gastroenterólogo que le haga una endoscopía entonces como muchos de ustedes han visto en el extranjero los cirujanos hacen su propia endoscopía y a veces mandar al gastroenterólogo que te haga una endoscopía es mandar al enemigo a que le haga una endoscopía a tu paciente y por qué le digo no es que el gastroenterólogo sea tu enemigo al contrario es nuestro amigo porque ellos este ellos este nos hacen el procedimiento el tema es que el gastroenterólogo no sabe exactamente cómo quedó ese paciente en la cirugía y así el paciente no tenga síntomas clínicos él puede ver algún grado de rotación o puede ver algún grado de hernia tal tuve algún paciente recuerdo que lo calificaron como estenosis leve le informaron a la mamá estenosis leve no tenía ningún síntoma clínico y claro la mamá estaba molestísima porque tenía una estenosis leve entonces y por ahí hablaron de uno como que cardias amplio entonces por ahí dijeron la mamá también muy molesta que tiene el cardias amplio que probablemente van a necesitar una cirugía de nuevo entonces nosotros deberíamos tener una capacitación deberíamos hacer nuestras propias endoscopías porque solo el cirujano sabe lo que se dice en sala de operaciones entonces no es que quiera decir que encontró nuestro enemigo al contrario nuestro amigo pero estos procedimientos deberíamos hacerlos nosotros para hacer nuestro seguimiento ahora el seguimiento como tú me dices básicamente es clínico a menos que tengas dudas de tu cirugía o que haya sido uno de estos con esófago corto muy corto que no hayas podido dejar un buen segmento de esófago intradominal ahí de repente si le haces más estudios contrastados pero yo generalmente hago estudios cuando ese estudio me va a determinar una decisión o sea si el paciente clínicamente está bien pues para qué le voy a hacer o sea seguimiento clínico es suficiente si el paciente yo sé que tenía un esófago intradominal corto y de repente está comiendo y va ganando peso pero no está del todo bien entonces a los dos meses no le voy a hacer un estudio contrastado con endoscopía porque no voy a reoperarlo a los dos meses de repente a los seis meses al año sí entonces igual todo esto es individualizado no hay un esquema de seguimiento pero el seguimiento clínico siempre es el más importante y si ustedes ven a sus pacientes con fundoplicatura la gran mayoría va a decir que sus síntomas mejoran después de la de la cirugía doctora hay otra pregunta si hay una edad en la que se recomienda hacer la fundoplicatura en los pacientes neurológicos si es un asfixiado en el natal o sea un niño de estos que va a hacer parálisis cerebral infantil yo pienso que se les debe hacer al año de edad porque no tenemos por qué esperar que el niño esté más grande porque ya sabemos cómo va a comportarse este paciente entonces el año de edad cuando pasa todo este reflujo fisiológico ahí podría hacerle la fundoplicatura pero bueno acá hay mucha controversia o sea la literatura y la evidencia científica dice que no que no la hagas pero la evolución de estos pacientes con daño neumológico con bronquiectasias con fibrosis pulmonares con hiperactividades que no responden a nada esas en el tiempo me van a haber dicho debí hacerla ¿no? y como no hay estudios de esto ni los va a ver próximamente porque casi nadie está haciendo fundoplicaturas yo cuando la digamos cuando tuve posibilidad de viajar a un hospital en un extranjero la cirugía lectiva más frecuente que se hacía era la fundoplicatura probablemente en exceso no lo sé pero la cirugía lectiva más frecuente como no tenían muchas malformaciones congénitas entonces tenían muchos pacientes neurológicos muchos prematuros que habían sobrevivido la prematuridad muchos muchos que habían reanimado y que habían quedado asesciados entonces tenían mucha mucha incidencia neurológicos y la fundoplicatura era una cirugía que veía dos o tres veces por semana en cambio aquí nosotros somos todo lo contrario casi no lo hacemos ¿Alguna otra pregunta? Bueno aparentemente no hay otra pregunta doctora parece que todo ha quedado muy claro muy bien gracias por la invitación y gracias a todos muchísimas gracias doctora por su excelente ponencia gracias buenas noches gracias 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 Gracias.